Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra y corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves No fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme ¿Y cómo duele? Yo pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me duele ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo es sombra y corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves No fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme ¿Y cómo duele? Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Para perderte Y me duele ¿Cómo duele? Me duele De hacer libre y hacer feliz Ya da lo mismo aquí Amigos o alguien que conocí Solo extraño que el dolor dejemos ir Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y me dueles, dueles, dueles Entonces pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Y no sabes cuánto dueles 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 Me dueles ¿Cómo dueles?